Te envío poemas, te envío puño y letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Barbella y cuando estuvimos por Venezuela, igual, si me recuerdo si estuvieras presente que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos cuidado, 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 Marta yo te digo, debía de ser tus manos